Directo Y... Pues la verdad es que ha sido muy apoyado 18 visualizaciones el otro Se me ha cortado el directo Mmm... eso es lo malo Bueno, vamos a ver si podemos llegar A todas las personas Que hayamos llegado El chaval era fuego 7 Fuego 7 Vale, fuego 7 Invitado Perfecto Vale, pues Pues si os preguntáis Que ha pasado Si sois nuevos Si acabáis de venir Lo que ha pasado es que estaba haciendo un directo De Rocket League Vale Me he pasado a Fortnite Para hacer los desafíos Y de repente el directo se me ha cortado Claro Y al cortarse Lo que ha pasado es que Toda la gente que estaba Que eran 6 o 7 personas Se han quedado diciendo ¿Cómo? Claro Entonces Creo que no van a volver Aunque se han suscrito Vamos a ver si le sale Que estamos en directo Se han activado la campanita O a lo mejor no le deja Pero bueno Vamos a ver Vale, una persona Bienvenida Bienvenida a la persona Que esté por aquí Vamos a ver si me carga Dos personas Bienvenidos Chavales Vamos a ver si me carga Para poder ver los comentarios Vale A ver Desafío Es Eliminaciones En Castillo Coral Muelles mugrientos Y ya está Vale Vamos a Castillo Coral Venga Ahora mismo No me deja leer el chat Chavales Eso es lo único malo A ver si puedo Nada No puedo leer el chat No me llega muy bien El wifi Y diréis Pero como que no te llega el wifi Si estás ahora mismo jugando Y te va fenomenal Porque yo la play La tengo por cable Chavales Vale Vale Bien Gracias por venir aquí A seguir viéndome Por si os preguntáis Que ha pasado En el otro directo Es que se me ha cortado Iba a cambiar a Fortnite Y se me ha cortado Vale No lo quería finalizar Y pues bueno He iniciado otro Y veo que Vamos bien Vale Tocamos aquí esto No Escúchame A Invoice Barra baja Exe Los desafíos De Yamarrama Yo esta mañana Antes de iniciar El directo He iniciado Pensaba que estaban Vale Pero al final No estaban No sé que ha pasado Pero que No No están No eres el único Al que no te aparecen No sé si no los han metido O que no les aparece A nadie Vale Espérate Aquí tengo uno Muerto Tiene que estar Pon ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? No lo he visto Vale Vale Lo acabo de ver Se ha ido Por ahí detrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este tipo No es que sea malo Lo pescamos ¿Lo pescamos? ¿Viste? Vamos Vamos La vieja confiable Chavales La vieja confiable Ha funcionado Eso sí Sin material A que sí Vaya escopetazo Vamos a seguir Reuniendo los círculos flotantes ¿Eso es una persona? ¿No hay círculos flotantes Ese? No Vale Esto no lo he hecho yo Esto lo habrá hecho Alguien A saber quién Ya es que ¿Sabes lo que me pasa Con la sensibilidad? Pues bueno Que un día No Estaba Estaba yo Jugando en modo creativo Con mis panas Y lo que pasa Es que yo Notaba lenta La sensibilidad Y yo preguntando ¿Cómo no me la puedo subir? ¿Cómo me la puedo subir? Y me dijeron tal, tal Y yo dije Pero si la tengo al 50 Y me va súper lento Me la voy a subir al 80 Seguía igual de lenta Y al final dije Me la subo al 100 Y ya está Y pues ahora mismo La tengo al 100 Es más Si queréis que Que enseñe mi sensibilidad Os voy a pedir Venga Os voy a pedir 3 likes Va Que somos 3 personas 2 Vale 3 likes Ya hay 3 likes Voy a ver Pico esto Pico esto Y ahora A ver si hay 3 likes Porfa A ver Voy a mirarlo Ostras 3 likes Ya Pues chavales Acabamos la partida Y enseño sensibilidad Voy a subir por aquí Vamos a ver Vamos a ver Aquí Ay que me caigo Vale Buen loot Llegamos Tengo que recargar No Vamos a ver donde hay peña Porque aquí he estado Escuchando disparos Ahora es el típico Que está escondido En los arbustos Vale Me escondo aquí Y yo os la enseño ¿Vale? Mirad Brillo esto Lo que os interesa Es esto A ver Vale Aquí no está Está aquí Multiplicador Yo esto lo recomiendo ¿Vale? Porque yo antes La tenía así Pues que no Como que no me acostumbraba Obscione se va a lanzar Si no lo tenéis También os lo recomiendo Luego esto El potenciador Si lo tenéis Os va a ir mucho más lento ¿Vale? Luego Estos dos Los tengo al 100% Si bajamos Este lo tengo 20 segundos El potenciador Y al construir Lo tengo activado ¿Vale? Y pues luego Está aquí 80 Con este Aquí 10 Porque no me acostumbraba Queda muy rápido Y tengo la lineal ¿Vale? Y pues Esta sería mi sensibilidad Echarle un vistazo Y seguimos con la partida Que no quiero enrollaros Que si no Puede ser que os aburréis Si os vayáis Pero de momento Si hay 3 personas Si no os aburrís Eso Es bueno Porque quiere decir Que os estoy entreteniendo Y si os quedáis Haréis llegar Directo a más personas Y cuando haya más personas Si se quedan Vendrán aún más personas Me da ni que haya Abajo de alguien He escuchado pasos Pero no sé de dónde ¡Ah! ¡Qué susto tú! ¿Ya hay 5 likes? Madre mía Sí que tiene apoyo Este directo Sí No Es que yo eso No sé para qué La zona sin uso No sé para qué funciona Así que yo no la toco Yo lo único que me puse Eso al 100 Y ya está Pero también No es porque Lo haya visto de alguien Simplemente yo voy probando Jack y Seba Ya sé que somos 3 Pero me refiero Somos 3 Y no os vais Puede ser que alguien Venga buscando Fortnite Y como somos 3 Le salgamos nosotros O haya otra persona En directo Y nos prefieren nosotros ¿Sabes? Por ser solo 3 Así que 3 Es mejor 3 ¿3 seguidores fieles? Que nada Chavales Yo prefiero eso A tener luego 150.000 seguidores Que sean la mitad De ellos haters Y la otra mitad Que no estén mis directos Sí, Griseva Yo tampoco entiendo Lo que es la zona sin uso Tranquilo, Seba Yo también soy un poco malo Aunque llevo desde a 5 He mejorado un poquito No mucho Ah, ok Gracias Gracias Seinbox Barra baja X Mira ese Mira ese Mira ese Ni una bala Bueno Pues apelar Bueno ¿Por qué me tienen que pegarle a mis rafagazos? Si yo no le puedo dar Vale Pues voy a proceder A ir a por él Creo que voy a morir Vale Le acabo de dar ¿Cómo he dado? Oh Chavales Gigi por el chat Lo mato al pon Lo mato al pon No me esperaba matarlo Porque la verdad es que la reventada que me ha dado Ha sido espectacular Uff Me queda a gusto Con esta clip me ha quedado a gusto ya de momento Vamos a ver si puedo ganar mi primera partida aquí en directo Con subs Ahí Ahí Poniendo Gigi Ahí Barra baja X Gracias Bueno la verdad es que estoy en plena zona Vida voy No voy mal Aquí hay pozas Voy Lo único que me faltarían son mats Pillo material Y ya está Pues la verdad Ahí un bot Barra baja X No sé No sé cómo lo hice Solo que Me volví loco con el arpón No me dejaba cambiar de arma Y pues seguí disparando Gracias Chris Sebas Te llamas Fabricio XD Vale Ah bueno Vale Ah Ponme si Si queréis jugar conmigo Vale Aquí en fornita Ahora En directo Ponerme Vuestra idea Y juego con vosotros Claro Si Os dejan salir en directo Y si queréis también Vale Vale Aquí pelea No soy muy partidario No soy muy partidario De meterme en la pelea Pero Mira ese No llega verdad No Pero no voy a ir a por él Desde lejos Si Pero no voy a ir a por él No es porque tenga miedo Es porque la zona Está un poco Lejos Y pues la verdad Es que no quiero perder Vida Por zona Porque ya llevo Poca Espérate Que no me cargan aquí El chat Te va a ir muy lag Pues si quieres Me pongo en tu región Y pues Amigo Vale Que sois De Latinoamérica Los dos Vale Pues mirad Mi madre Es de Ecuador Y yo soy mitad ecuatoriano Y mitad español Y vivo aquí en España Por eso lleva La bandera de Ecuador En el coche de Rocket League Guau Somos ya cinco personas Invito a las cinco personas A dejar su like Bueno 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 Que dejar su like Si ya hay seis likes Madre mía Bueno Chavales Bueno 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 Chavales Creo que soy partidario A ganar esta partida Majito No podemos hacer un PvP Ya lo sabes Tío Nada Tranquilo Chavales Majito Es mi hermano Con la cuenta de mi madre Es que no podemos hacer un PvP Porque solo tenemos una play Y en pantalla de partida No se puede No se puede Hacer creativo Gracias Sainbot Lo malo es que no sé Qué significa Capo Pero creo que es algo bueno Gracias Tú también eres un Capo Lo malo Que te tienes que acostumbrar A mover muy poco El joystick Porque si lo mueves demasiado Cuando estás apuntando Con esta sensibilidad Te va a ir fatal Ah mira Siguen estando los tiburones Yo no sabía que estaban Ah vale Gracias A Inbot Vale vale Gracias por decirme Lo que significa Capo No lo sabía La verdad Otro dato Gracias Vale chavales Me quedan dos Escríbeme por el chat Si creéis que la gano Va a estar difícil Pero yo creo que Con estos bananas O con estos plátanos O con estos guineos Como le llaméis en vuestro país Creo que vamos a poder Curarnos Y vamos a estar a 181 O con Mirad Con los cocos Se os está quemando Vale Vale creo que los dos Están ahí arriba Yo estoy en zona Y ellos No sé si están en zona Lo único malo Que ellos tienen la altura Venga vamos Que la gano Mira ese Ah mira los Están ahí El que me interesa matar Es a este Que es el bueno Aunque no me voy a meter En su pelea Ostras cuánto más Voy a parar de picar Chavales Si queréis Seguirme en Instagram Bueno Me ha quedado uno Se puede Voy a localizar Donde está Vale Creo que está ahí abajo La verdad es que No sé donde está Pero se estará curando No perfecto No perfecto Estoy empanadísimo Yo puedo Vamos Venga chavales Mi Instagram Es It's Vale Con dos s Barra baja Juanlu Vale Y te sale La skin Iconic de Fortnite Y mi TikTok Es justamente igual Solamente Que te sale La foto De un perro Vale Vale El chaval ese No es que sea bastante bueno Aunque voy a bajar Joder Un saludo Para Patricio No Pensaba que me caía Pensaba que me caía Un saludo Para mi hermano Patricio Te odio que el tiburón Lo va a tirar todo Ya verás Me están tomando Gigi en el chat Gigi en el chat Por la victoria magistral Chavales Gigi en el chat Vámonos 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 Chavales Dejar un buen Gigi en el chat Vamos Primera partida Del día De Fortnite Vamos Y la ganamos Vámonos A ver Me habiais dicho Me habiais dicho Alguna idea Ponerme otra vez La idea Y si queréis Hacemos un pvp Venga Vale Mi instagram Es Itz Vale Dos Con dos s Barra baja Vale Juanlu Sin separación Ni mayúsculas Y tiene La skin Iconic Vale Chavales Vale Vamos a ver Si queréis que se agregue Ponerme vuestros ideas Vale Ah También No me lo ha dicho nadie Pero si queréis ver mis skins Aquí las tenéis Tengo a Deadpool Y decidme cual queréis que me ponga Venga Deadpool De la temporada pasada Esta Temporada 7 No tengo muchas Pero bueno Elmidas Maya Lince Este Este que no me acuerdo Cómo se llama Este tampoco me acuerdo Cómo se llama Este que lo conseguí La tichera temporada 10 El pirata de la temporada 8 Sorana creo que se llama Aquaman Que en el segundo estilo No tiene pezones Si os dais cuenta No tiene pezones ahí Que dato más perturbador ¿No? Bueno Seguimos con Abre sombría Esta El demonio Bananín Thor Storm Que yo le llamo Tormenta Porque la película de los X-Men Se llama Tormenta Esta es Jennifer Walters La chica Hulk Luego está Groot Luego está Doctor Doom Después tenemos aquí A Ascua Aspid Bananín normal Bolaoso Brutus Que ahí ya podemos decirle Polvo Después tenemos a Esta Al Ninja Al Kit Y pues así Este es una skin De un pack De 5 euros 5 dólares Creo que O 5 pesos Mexicanos O Argentinos No sé Bien vuestra moneda Luego tenemos Aquí Lo que sí que sé Que en Ecuador Son dólares Luego tenemos Al kit Esta Que me vino Con un mando de play Pues No sé Inmode.exe Inmode.exe No pasa nada En otro directo O en otro vídeo Lo pongo Lo intento poner En la descripción Para que vayáis A verlo Tenemos A la Mammut A Iris Pack de 5 euros A Grumete Versus Contracorriente A esta Que a mi me gusta A esta Al palito de pescado Al palito de pescado Esta Esta Y esta Decidme por el chat Que skin queréis Que me ponga A ver Mi hermano dice Miausculos Que decís vosotros Vale Pero Inmode.exe S y D Es de Fortnite O de Instagram Dímelo Y Que queréis Skin Que me ponga A ver Pon Miausculos Vale Me ponga Miausculos O a su hijo A quien me pongo A Miausculos O al hijito Vale Venga Vamos a jugar Con Miausculos De sombra O normal O dorado Como lo queréis Decidlo por el chat Si Miausculos Espero que Miausculos Mira Vamos a ponernoslo Dorado Venga Vale Que si no Aquí La gente que va a estar En el Dorado Vale La gente que va a estar En el directo Se va a aburrir Vamos a jugar Aquí Una arena Y vamos a subir O no Venga arena No porque Vamos a hacer desafíos Así que Venga A darle Ah Ok Ok Cris Entonces Allí serían Vale Serían 100 pesos Mexicanos Vale Gracias por Explicármelo Ah vale Que es justamente Aquí en Fortnite Te agrego Enseguida A ver Como era Face Face Barra abajo Barra abajo Que más Júpiter Júpiter Z C X Z C X Vale Pues ya está No Esa no es Tu idea Y Las mayúsculas Y las minúsculas Fortnite Las toma por igual Vale Bueno Vamos a darle A listo Ah Chavales Vale Ahora La jota mayúscula No Tío Se me ha metido En partida Bueno pues Ahora en partida Lo hago Aunque voy a probarlo Vale Pero Si quieres saber Tu ID No el nombre Que te salga En pantalla Vete a La Epic Games Vale Y Vas Inicia sesión Con tu correo Tu Gmail Y tu cuenta De Fortnite Vale Si te sabes El correo Y la contraseña Que creo que si Y de ahí Ya te saldrá ID Vale A ver Voy a intentarlo No 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 te llega Vale Pues Vamos a Molles Murientos Somos Tres Personas Así que Perfecto Seguimos con Tres Bueno Aunque en realidad Somos dos Sois dos Porque yo lo estoy viendo Desde un dispositivo De otra guanta Y entonces Cuesta como una persona Así que en realidad Somos dos Pero bueno Da igual Con ser dos Me sube Bueno en realidad Con ser uno Porque también Es mi hermano Así que El único Que hay aquí Eres tú Imbud Barra baja Ex Bueno Me refiero El único Que no conocemos Y seguramente Todos 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 Los grandes Habrán empezado Habrán empezado Igual que yo No quiero decir Que me vaya a hacer grande Puede ser que sí Puede ser que no Pero la verdad Es que para ser El segundo directo Que ya Que hayamos Llevado A las siete Personas Yo ya estoy Satisfecho Y bastante Satisfecho Es más Me voy a llevar A hacer su fusil Aunque sea gris Porque El silenciado Quita mucho más Que Que Este Somos cinco Oh Somos cinco Muchísimas gracias Chavales A todo el mundo Que esté bien aquí Para el directo Si sois nuevos Os saludo Muere Leyendo el chat Me ha piado Desprevenido Ese tío Oh Gracias No, no, no Ahí hay otro tío Ahí hay otro No tengo para hacer Ni una pared Ven amigo Ven capo No, 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 no Estoy muerto chavales GG por el chat Ay que te has puesto a bailar ¿Por qué viene todo el mundo? Nada GG por el chat chavales Oh Somos seis Un saludo WPEG Barra baja Sandro X Andro Si queréis que os agreguéis Jugar con vosotros Un PvP O unos duos Decírmelo ¿Vale? Y os agrego Y así salís en el directo también F por el chat F en el chat Por Aimbot Nah Cris Da igual que se vayan Si os quedáis vosotros Mejor Ya está ¿Sabes? Wow 83 comentarios Le estáis dando bien al chat ¿Eh? Eso es lo que me gusta de tener subs Porque habláis por el chat Y el chat no está vacío Porque allí hice un directo De 30 minutos Y pues bueno El chat estaba súper vacío O sea Lo único que había Era yo que había puesto Comentar Vale Vamos a volver a ir Otra vez a muelles Porque casi nos hacemos el desafío Casi Ponerme por el chat Si habéis matado alguna vez A Wolverine Bueno Wolverine lo vendo Como le llaméis En vuestro país Yo que Wolverine le llamo Porque En Fortnite Al ponerlo en inglés Por lo menos en España Al ponerlo en inglés Pues todo el mundo Le dice Wolverine Porque creo que la gente No se ha visto la película De los X-Men Pero Yo le digo Lo vendo Igual que le digo A Storm Tormenta Que está en inglés Yo digo Lo vendo y Tormenta Y el Doctor Doom La verdad es que Nunca había visto Nunca había oído Hablar de él Pero Al final Me he documentado Y sí Es malote Yo pensaba Que era bueno No gana No fastidies Mirar Mirar a Galactus Por donde vaya Uff Candos Aquí asegurada Gracias Fortnite Tío Vale Me quedo una kill Si consigo Deletear a uno En el aire Aquí abajo Acaba de caer otro Muero Vendaje 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 Nada Bueno Vale Nos queda Matar a uno Vale Bueno De momento Vamos bien 30 suscriptores Hemos Hola Hola Hemos subido Más de 5 suscriptores Muchísimas gracias A todo el mundo Que me esté viendo Y que se haya suscrito Pero de verdad De corazón Muchísimas gracias Sí Casi La verdad Es que está bien Chavales A ver si llegamos A los 100 comentarios Venga Venga Que hay 85 Si llegamos Yo sería muy feliz Bueno Sigue habiendo 3 espectadores Aunque es bueno Es bueno 3 espectadores Aunque hayamos sido 7 o 10 10 no hemos llegado Pero aunque hayamos sido El máximo 7 o 8 Con 3 Yo estoy contento Con 3 La verdad Venga Que sí Que se llega Vamos Pues sí La verdad Aunque Creo que la mitad Es toda mi familia Pero sí Ya 30 somos Y sabéis Y sabéis Que me hace crecer El canal Chavales Sois vosotros Sois los primeros subs Porque vosotros Hacéis que venga Más gente Atraís a la gente Entonces Vosotros Si os quedáis Vosotros Y comentáis Luego a más gente Le llegará notificación Y a más gente Y así Y así Y así Hasta que crezcamos Así que sois vosotros Los que hacéis Que crezcan los canales Voy a hacer una táctica Voy a caerle A pico a uno Claro hombre Es que O empezamos Con la familia O O no empezamos Con nada Bro Pensaba que me matabas Bueno Para empezar No está mal Una pistolita azul Y se están matando Por ahí Mira Ya está Atropellamos a gente Chavales Que eso Eso divierte A ver Por aquí ha caído Un Iron Man Iron Man Iron Man Y ahora está ahí arriba Mira lo está ahí Baja Como a 14 de vida No tío Nada Es que también Yo me he anticipado Mucho a ir Porque No tenía escudo Tenía que haber esperado Y haber lutado La otra casa Pero quería ir A por él Porque ya Lo había dejado Una bala Bueno chavales Somos uno Pero vamos a seguir Dándole Y en 20 minutos Tengo que pegar Directo Vale chavales Entiendo que se vayan Porque no le apetece Ver a alguien Morir tantas veces Hemos ganado una partida Ha estado bien Y ahora pues Vamos a seguir Haciendo los desafíos No le apetece Bueno, volvemos a hacer 3 otra vez Y eso está bien Vale, no voy a parar de ir A muelles mugrientos hasta que pueda Conseguir ese desafío, chavales Aquí ese desafío lo tengo que hacer Yo creo que el evento llama rama Empezará esta noche a las 12 Yo creo que empezará por la noche Y de ahí hasta Hasta el Hasta el domingo que viene, ¿sabes? Yo creo que será así No lo sé, pero puede ser Porque también he leído videos por ahí He visto que va a empezar a las 12 Pero como yo pensaba que ya había empezado ¿Dónde estás? ¿Eso es un arma? No, vale, ya me van a matar Tengo que salir de aquí Arma, un arma y esconderse Vale, no me voy a arriesgar a pillar esa Vale, arma Arma Vale Y pues esconderse por aquí Chavales, comentar Darle al chat Y os saludo A ver quién está aquí por el directo Lo único que quiero es espiar a alguien desprevenido Y reventarle con el fusil de ráfagas Que tiene Tiene más precisión La M4 Si hay uno aquí Te lo puedo reventar Con la M4 Vale, vale Pero con Kide Con el que me has puesto antes Hay un bot ¿Qué? Aquí abajo Sí, vale Ahora, ahora te lo mando Ay, 33, 33 A 17 de vida Vale, voy a mandártelo A ver Que lo mire Creo que está aquí Vale Perfecto Ahora sí te ha llegado Si estás en Fortnite Aceptame Y nos echamos un PvP Venga Vale, te invito ¿Dónde estás? Aquí Invita al grupo Ponme por el chat Si tienes micros Hola Hola André López Portugués Portugués F F en el chat Aimbot F en el chat Porque no tienes skins Mira, yo también me voy a poner sin skins Venga Si me escuchas Si me escuchas Baila Vale Eh, perfecto Perfecto Pues ¿Quieres jugar un modo creativo? ¿Quieres echar un PvP? Si quieres echar un PvP Ponte a bailar ¿Sí? Perfecto Hoy Hoy Me unón E Andrei Un saludo Un saludo Andrei No Hablo portugués Speaking Spanish Yo Falar Español Vale Venga Vamos a darle al PvP Yo advierto que no soy muy bueno ¿Vale? Hay veces que Pues bueno Está bien Y otras Que también Vale Decide Decide tú que isla quieres Vale Sí Pero el directo A lo mejor esta tarde Haré otro directo ¿Vale? Venga Ponle ahí la que quieras Para el PvP Y por si os preguntáis Cómo conseguí los picos de Hulk ¿Vale? Es que me pasé la beta de Avengers No me los compré Porque estoy ahorrando Para la skin de un señor Vale La está poniendo Solo que sea Para allá Vale Ok Ok Andrei 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 ¿No? El tu nombre Di O Andrei Vale Mira ¿Qué te parece Un PvP? Ven Mira Ven conmigo Ven conmigo Júpiter Oh Imbot 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 Ven 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 conmigo Af por Vale Af por Imbot Adiós Imbot Siempre Te recordaremos Y serás Nuestro amigo Vamos a darle Aquí A un Vox Fight F Imbot F por ti Oh Chavales Hemos llegado A los 100 comentarios GG Vale Si esta Si esta tarde Jugamos Si esta tarde Jugamos Vale Si ¿Cómo se llama? Si hago directo Si quieres esta tarde Yo avisaré Para hacer directo Por Instagram Bueno chavales Pues Vamos aquí A darle A este Porque No me dejaba Porque se tenía que ir Y pues O le daba listo O no me dejaba Vamos a ver Porque aquí Hay gente muy Otaku Gente que no se ducha Pero que no se ducha Bastante Ah ok Vale Pues Tengo que cancelar Emparejamiento Porque se ha quedado Bugueado Me salgo Y ahora Me vuelvo a meter Vale Vale Perfecto Ah Ahí vos Te quedas Vale Ok Ah Vale Ah Pero Júpiter Espera Ah Aquí te has metido Un partido Al final te quedas Ah Vale Que te quedas En el directo Vale Vale No lo entendía Vale Entonces te pulso De fortnite Vale Y vamos aquí A ponernos Mi skin preferida La skin preferida Que siempre he querido Ha sido esta Esta me encanta Desde que he salido Y al final Pues me la compré Hace poco Voy a ponerme Esta Venga Fotre De ciento De ciento nueve Comentarios Nos hemos pasado A tener Ciento diez Ciento once Ok Andrey López Bueno pues chavales Nos he echado Me voy a echar Cinco partidas O sea Rondas Son cinco Vale Y acabo Una ronda Y tendré que pregar Directo Vale Y lo digo Muchísimas gracias Por Vuestro apoyo Do you speak Portugués No Me no Me speak Inglés And Spanish Portugués No Vamos a ver Si voy a más Hacer algo Chavales Aunque aquí Hay gente Que no se usa Va a estar complicado Pero se puede Antes se me va a caer En una partida Sin casi vida Sin material Y hemos matado A un tío Que tenía la mitad De vida que yo Arpón Yo creo que Poder se puede ¿Por qué empezamos Aquí observando? Eh mira Jaunro 2008 Barra baja y grigate Es de mi edad Ah Wiki Le queda solo ese Chavales ¿Quién creéis que gana? El que estamos observando O el otro Ponedmelo por los Reelsat Un segundo Que lo silencia Que silencia A todos Porque si no Puede ser que alguno Se ponga a ver TikTok Y me salte el copy Ah ok Vale Gracias Chris Sebas Aunque es una pena Que no No se Yo creo que En el instituto O en el colegio Tendrán que dar Portugués Aquí hay uno ¿Vale? Vale Esto es mío Ah Ah ya no me puedo matar Ja 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 No la verdad Es que el portugués Yo no lo entiendo Nada Me tenía que haber curado Chicos Observamos Ponedme por el chat De que De que Queréis Que sea el directo ¿Vale? De esta tarde A ver Que De que queréis Si queréis Que siga Fortnite O si queréis Que sea Otro videojuego Como GTA Como FIFA El FIFA 2021 No lo tengo Pero si que tengo El 19 18 Y así ¿Vale? El GTA Mira Sigo todos los juegos Que tengo Un momento Puede ser De Fortnite De Rocket League De FIFA 19 De GTA De Project Cars Y ya está ¿Vale? Así que Decirme Bueno Hay un bot Dejo que O de ser traductor O sabes hablar O sabes hablar Portugués O sabes brasileño Porque Brasil En Brasil Hablan Portugués ¿No? 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 Yo creo que sí Que recuerdes Wala Cambiaste por el cuerpo Yo es que Cuando empecé a jugar En la temporada 5-6 Como teníamos La misma cuenta Mi hermano y yo Pues él devolvía Cosas a la tienda Y pues me quedé Sin una esquina exclusiva Que se llama Boina Verde Y ahora mismo No ha salido Nunca más En la tienda 180 Oh Oh Que te hay Que te hay Que te hay Bueno Bueno No sé ni cómo He salido de ahí No sé ni cómo He salido de ahí Chavales Os lo juro Que no sé Ni cómo He salido de ahí Ya Pero bueno Nos tenía que gustar A los dos Y además Ahora mi hermano Tiene cuenta Y ya Pues puedo ahorrar Mis pagardos Que ahora tengo 2200 Que estoy ahorrando Para la skin De un señor Llamado Gref Que también he leído Por ahí Que se recomienda No hacer publicidad A los youtubers Pero ¿Para qué voy a hacer Publicidad a Gref? Porque a Gref Lo conoce ya todo el mundo ¿Sabes? O sea No tiene sentido No Moro 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 El mío Uno de los mejores Mejores del mundo Muchísimas gracias Pero no Que puede ser uno De los mejores del mundo Puede llegarlo a ser Ahora No Lo que me gustaría Algún día Es llegar a conocer A Gref Tío Eso es lo que me gustaría Algún día Que va a ser imposible Pero seguro Que si crecemos Seguramente Podría ser posible Nada chaval Moro O mato a alguien O moro Nooo My gosh Vale chavales Última ronda Acabo esta ronda Y tendré que pegar directito ¿Vale? Y esta tarde En Instagram Diré si hago directo O no ¿Vale? Antes de pegar directo Os pondré mi Instagram ¿Vale? Para que si lo estáis viendo Desde un PC Lo copiéis Y lo pongáis Nada Ya Se puede dar Pero bueno Es muy difícil Muchas gracias A inbox Barra baja Exe Vale Pues ahora mismo Voy a ponerlo ¿Vale? Darme Un segundo ¿Vale? Que me meta Porque ahora mismo Estoy desde otra cuenta De YouTube Meto en la mía ¿Vale? Y así os sale 32 subs Somos ya Fotre Sí Sí Hemos crecido Sí A ver Eh Vale Vale Ahí lo tenéis Muchas gracias Muchas gracias Cris Sebas Tío Sois unos Todos Aquí sois unos cracks Todos Hasta el que habla portugués A ver Espérate Espérate que os pase El enlace A ver si puedo Copiarlo Vale ¿Cómo se copia El enlace De Instagram? No No sé Cómo copiarlo Chavales Bueno Pues ese es Mi Instagram ¿Vale? Y TSS Barra baja J A J U A N L U ¿Vale? Y pues bueno Ahí lo tenéis Chavales Gracias por todo el apoyo Ya somos Treinta y dos Subs Y Sois los mejores Pues desde el PC Mira Cris Desde el PC Lo que tienes que hacer Es poner justamente El cursor Justamente Delante de la I ¿Vale? Y justamente Le das A Al clic Derecho Lo mantienes Y arrastras Y ahí te pon Y le das Al Control C Sí Control C Ya te encontré Ok Ya Inbot Vale Perfecto Pues mandarme solicitud ¿Vale? Que lo tengo privado Y ya Y ya Esto Y ya anunciaré Si hago directo o no Bueno chavales Mira Ya me he llegado A ver A aprobar solicitud De seguimiento Face Neptuno Perfecto Eres tú Creo Creo que eres tú Vale Sí Perfecto Vale pues Chavales Muchas gracias Por el apoyo Que he recibido Y nos vemos En otro directo Adiós 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 Gracias.